local de Microbosques. Y para esto vamos a estar hablando con el director de proyectos del CEG La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola. ¿Cómo estás Jerónimo? Lucas Álvarez te saluda. Hola Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por suerte. Contanos un poco Jerónimo, ¿cómo es este proyecto de promoción del desarrollo de Microbosques y qué son los Microbosques? Bueno, la verdad estamos muy contentos de anunciar desde el Centro de Estudios para la Gobernanza La Plata el lanzamiento de la Alianza Provincial contra el Cambio Climático. Es un tema que la verdad nos preocupa, nos ocupa y nos llevó a ponderar la necesidad de generar acciones tendientes a mitigar el impacto del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático básicamente? Bueno, distintas agencias nacionales e internacionales vienen advirtiendo sobre la proliferación de gases del efecto invernadero y cómo estos impactan a nivel atmosférico generando un incremento de la temperatura media del planeta Tierra. Esto que se viene generando desde la revolución industrial y que la verdad ha ido creciendo con el correr del tiempo, lo que produce es cambios en los ecosistemas que obviamente generan grandes crisis climáticas. Vemos inundaciones, producto de lluvias tropicales, vemos cambios de condiciones climáticas en determinadas áreas o biomas y es por eso que desde el Centro de Estudios para la Gobernanza en conjunto con el Centro de Estudios e Investigaciones Platenses, Consuma, Causa y La Plata, hemos venido promoviendo esta alianza y como acción concreta, como primera acción concreta, la primera de muchas que tenemos en carpeta y que vamos a ir anunciando a lo largo de este año, promovemos los micro bosques. Los micro bosques se trata de, justamente, plantaciones de bosques en pequeñas superficies, la superficie mínima es de 4 por 3 metros y la máxima es del tamaño de una cancha de tenis y lo que se genera es la plantación de 3 especies autóctonas por metro cuadrado, previo preparación del terreno, generando estos bosques, estos micro bosques que crecen en 10 años versus los 200 o 300 años que demanda un bosque natural, con lo cual el impacto sobre la posibilidad de captar dióxido de carbono, el principal gas productor del efecto invernadero y convertirlo en oxígeno es muy grande, el impacto de esto es muy grande y estamos promoviendo este modelo de ordenanza para que sea promovido desde los municipios. Gracias. ¿Este proyecto va apuntado a la Ciudad de la Plata o es a nivel provincial? Como la alianza es provincial, obviamente vamos a iniciarlo por la Ciudad de la Plata, estamos trabajando en conjunto con la concejala Victoria Tolosa Paz, que la verdad se ha mostrado muy interesada en este proyecto de ordenanza, en la promoción de los micro bosques y la verdad es que tiene un compromiso muy grande con la agenda relacionada con el cambio climático, recordemos que ella además de concejala es presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales y tiene a su cargo el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual estas agendas contra el cambio climático se encuadran dentro de las metas que el Estado argentino ha acuñado para luchar contra el cambio climático dentro de los conocidos ODS de Naciones Unidas, digo bien. Y en paralelo hemos gestado un modelo de ordenanza que está colgado en nuestra página web www.seclaplata.org, allí pueden entrar, está en el banner principal, y este modelo de ordenanza es perfectamente aplicable y adaptable a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Creemos que si logramos una coordinación entre todas las agencias municipales y logramos que la provincia de Buenos Aires sea promotora de estos micro bosques, que florezcan y que crezcan estos micro bosques a lo largo y ancho de nuestra provincia, vamos a estar colaborando activamente para reducir los efectos del calentamiento global, entendiendo que hacia 2030 deberíamos bajar las metas iniciales de crecimiento de la temperatura en alrededor de dos grados a un grado y medio, y entendiendo que aún así, aún así trabajando activamente por esta agenda, vamos a ver cambios en nuestro entorno que harán sufrir mucho a la humanidad. Y estos micro bosques, ya en lo que es la ciudad de La Plata, ¿tienen que ir apuntados a lugares puntuales o pueden irse distribuyendo a lo largo y ancho de la ciudad en donde haya un espacio? ¿Cómo es eso? Es muy buena la pregunta. Los micro bosques, nosotros los tomamos de Villahuaki, que es un ecólogo que la verdad ha generado esta idea de los micro bosques. Como te decía, los micro bosques se plantan hasta tres especies por metro cuadrado, especies autóctonas, y se generan estas capas de bosque que obviamente crecen muy rápido, crecen en diez años, uno ya tiene el micro bosque formado frente a los cien o doscientos años que demanda un bosque tradicional, y frente a eso hay una cuestión que es muy interesante, que es la aplicación. Nosotros comenzamos a ver la aplicación de este tipo de acciones en Europa, y allí la verdad es que se van plantando en diversos lugares, a las veras de las rutas, de las autopistas, en distintos parques y espacios públicos, la verdad es que como la superficie mínima es tan escueta, tan pequeña, la verdad es que se puede aplicar a plazas, a parques, a ramblas, la verdad es que estamos en condiciones de generar cientos de micro bosques en nuestra ciudad, que además es una ciudad que se pensó y diseñó desde el papel, allí por 1882, año de su fundación, de la mano de Pedro Benoit y Dardo Rocha, con una idea profundamente higienista y profundamente vinculada con la forestación, eso nos permite o nos da la ventaja comparativa de poder pensar la proliferación de estos bosques en los distintos espacios verdes que en nuestra ciudad encontramos, al menos en el casco fundacional, cada seis cuadras, pero también conforme uno avanza hacia los distintos barrios que están por fuera del casco fundacional también puede apreciar la enorme cantidad de espacios verdes donde podrían crecer y plantarse estos micro bosques, con lo cual la ordenanza apunta a esto, a que el municipio adopte esta agenda, a que esta agenda sea una política pública con acuerdo de las diversas fuerzas y entender que aquí es imposible pretender hablar de rédito político, tenemos que hablar justamente de desarrollo humano, con perspectiva humana, con justicia social, con justicia ecológica y desde allí gestar las alianzas necesarias para que este tipo de proyectos puedan llevarse adelante. Te agradecemos Jerónimo por estos minutos y bueno, ojalá todo esto que están promoviendo se pueda implementar y simplemente de la mejor forma posible para dar una ayuda justamente en todo lo que es la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darle difusión. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ahí hablábamos con el director de proyectos del CES La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, bueno, justamente hablando de esta iniciativa de los microbosques y esto.